Desde el sur de la Florida, conectada con el mundo. The best radio station on the planet. 305. Porque la gerencia es accesible a todos. Visita GerenciaParaTodos.com Síguenos en Twitter, arroba GerenciaTodos. En Instagram, arroba GerenciaParaTodos. Seguimos, seguimos en GerenciaParaTodos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy estamos conversando con el doctor Jesús Abelé Durdaneta, quien es el director de la firma de abogados internacional Negocios USA. Y en esta parte, quisiéramos conversar, Jesús, el tema relativo a los últimos acontecimientos. Sabemos que estuviste en una reunión con el embajador Vecchio y que conversaron sobre el tema del registro consular y otros temas relativos a la protección de los venezolanos que están aquí en los Estados Unidos. Y quisiera que, por favor, nos informaras sobre esa conversación y cuál es el punto de vista que tú, como experto, tienes al respecto. Sí, correcto. Esta semana tuve la fortuna de ser invitado a una reunión con el embajador Carlos Vecchio aquí en Miami. Él convocó a un grupo de venezolanos que son líderes en su comunidad y que hacen vida en la comunidad para que transmitieran las ideas y agruparnos y conversar un poco las necesidades de la colectividad venezolana en todos los Estados Unidos, específicamente en el sur de la Florida, donde está la comunidad venezolana más grande. Y tuvimos la oportunidad de reunirnos con el embajador Carlos Vecchio y con el ministro consejero de la embajada que estuvieron aquí en el estado de la Florida, con el doctor Gustavo Marcano. Ellos nos hablaron de todas las iniciativas que tienen y una muy específica es la atención de los servicios consulares de los venezolanos. No se sabe a ciencia cierta qué número de venezolanos están viviendo en los Estados Unidos. Esto no tiene nada que ver con emigración. Esto tiene que ver con saber... Venezuela tiene que saber qué número de venezolanos están acá radicados. Eso no se sabe, no existe. No hubo un registro consular en los últimos años. Lamentablemente se perdieron registros y no se sabe realmente cuál es el tamaño de la colectividad. Para que tengan una idea, en el último registro que se hizo hace 10 años casi, se estimaba que había una colectividad venezolana de unos 220 mil venezolanos. Eso, por supuesto, en 10 años creo que ha crecido muchísimo. Yo estimo que, yo creo que la colectividad venezolana en los Estados Unidos, sin que estas cifras se puedan tomar con juiciales, porque simplemente son parte de investigaciones que yo he hecho y que no se ven atribuir a ningún organismo. Yo calculo que venezolanos o personas descendientes venezolanas en Estados Unidos pudiéramos estar acercándonos a los 800 mil personas. Para que tengas una idea, hace ese año había un registro que decía que eran 220 mil personas venezolanas o de origen venezolano, o que tienen una nacionalidad venezolana también. Hoy en día pueden tener la ciudadanía norteamericana, pero fueron personas que en algún momento determinado tienen también o nacieron en Venezuela. Ese número pudiera estar bastante elevado y lo que se quiere es tener un nuevo registro para Venezuela de cuántos venezolanos están viviendo acá o personas descendientes venezolanas. De modo que ellos abrieron un registro consular en la página web de la embajada, que es www.us.embajadavenezuela.org. Voy a repetirlo, www.us.embajadavenezuela.org. Allí ellos tienen un registro consular. La idea que tienen el embajador, el señor embajador, es hacer una tarjeta consular, una especie de cédula consular. Esto no tiene nada que ver con inmigración. Todos los venezolanos pueden acceder a ello. Esto no es para crear una nueva lista ni nada de eso. Esto es simplemente para que esos venezolanos tengan servicios consulares en los Estados Unidos. Puedan dotársele de pasaporte, puedan dotársele una identidad, puedan renovar los pasaportes. Muy bien. Mira, hay una pregunta. Disculpa la interrupción. Hay una pregunta de muchísimas personas. Por ejemplo, las personas que están tramitando asilo, por ejemplo, o que ya tienen un asilo, o las personas que todavía no tienen un estatus, ¿deben inscribirse ahí? ¿Es conveniente? Sí. Esto no tiene nada que ver con el estatus legal que tengan los venezolanos aquí. No es que esta lista se la van a dar inmigración y inmigración los va a ir a buscar a su casa. En absoluto. Esto no tiene nada que ver con eso. Este listado es para el consulado. Este listado es para los servicios consulares. Este listado es para la embajada de Venezuela en los Estados Unidos. Esto es para ver dónde están esos venezolanos, en el sentido de qué número hay. No es que van a pedir la información que están pidiendo es extremadamente básica. Nadie le está pidiendo la dirección donde están ubicados, ni nada de eso. Simplemente le están pidiendo una dirección electrónica, un correo electrónico, y bueno, y saber su nombre y su número de cédula que tenían. De modo que la idea de esto es documentar y tener un instrumento también para que en el caso de la embajada venezolana en los Estados Unidos pueda también tener un mecanismo de protección hacia estos ciudadanos venezolanos que están acá, buscar a ver si hay la posibilidad de darle un estatus de protección temporal. Efectivamente. Es una cosa que está buscando el embajador Vecchio. Se está buscando con todas las autoridades que se han nombrado la posibilidad que va a depender del Congreso de los Estados Unidos de que se asista a los venezolanos con un estatus de protección temporal. Eso va a depender del Congreso norteamericano. Eso no pasa sino por otras manos que no sea el Congreso norteamericano y es el Congreso norteamericano el que lo tiene que aprobar. Existe esa posibilidad. Veremos si eso se da. Eso no vamos a entrar en detalle en cuanto a política ni a polémica en cuanto a esto. Simplemente se está buscando que los venezolanos puedan tener un estatus de protección temporal. Puedan estar temporalmente en Estados Unidos y eso pueda protegerlos hasta inclusive el momento que tengan que regresar a su país. En el momento que por alguna circunstancia ya regresen a su país pues va a pasar un tiempo y en ese tiempo también puedan tener un estatus de protección o una estadía legal en los Estados Unidos. Eso es lo que está persiguiendo el embajador Carlos Vecchio. Excelente. Mira, hay otra pregunta que nos llega y es la relativa. De modo que, perdón, perdón para agregar algo. Las personas que están solicitando asilo pueden registrarse. Muy bien. Pueden registrarse perfectamente porque esto en nada va a interferir con los procesos que estén solicitando en los Estados Unidos. Excelente. O sea que las personas que están en trámite de asilo o inclusive las personas que no tienen ningún tipo de estatus en este momento también podrían inscribirse. Sí, no tienen que tener ningún miedo de inscribirse. Incríbanse allí porque esto es para proveer servicios consulares y proveerles una tarjeta consular. Otra pregunta que nos llega es la relativa a los pasaportes. ¿Tienes información sobre el tema de los pasaportes? ¿Quién necesite renovar el pasaporte, ese tipo de trámites, por ejemplo? Se está hablando con la, en este caso se está hablando con el Servicio de Migración Norteamericano, con el Departamento de Estado Norteamericano para extender la vigencia de los pasaportes venezolanos. O sea que un venezolano puede entrar a los Estados Unidos inclusive con el pasaporte vencido. Eso obviamente es un proceso engorroso. Este es un país que tiene sus propias leyes como son los Estados Unidos. No hay que violar ninguna ley en ningún país, mucho menos en este país que ha acogido a tantos venezolanos. De modo que se están estas autoridades recién nombradas están hablando con el Servicio de Migración, están hablando con el Departamento de Estado para ver la posibilidad de que esos pasaportes, aun cuando estén vencidos, se permita a los venezolanos entrar y salir a los Estados Unidos con esos pasaportes. Vamos a ver qué resulta de eso. Esas son conversaciones. Veremos y yo estoy seguro que el embajador indicará en su momento apropiado qué es la resolución de lo que va a ocurrir con los pasaportes venezolanos vencidos. Bueno, muy valiosa esta información, Jesús. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Él es Jesús Abelé de Urdaneta, abogado venezolano y norteamericano. Él es el director de la firma de abogados negocios USA. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos. Jesús, haremos otros programas porque tenemos muchísimo interés en estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, que tengan muy buenas... Donde se encuentren, donde estén ustedes, que tengan un buen fin de semana. Muchos saludos para todos ustedes. Y aquí estamos a la orden. De nuevo los invito a que visiten la página web de la firma, nusaló.com. Excelente. Vamos a continuar, entonces, aquí en Gerencia para Todos, con un tema final. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Bueno, muchísimas gracias por continuar conectados con nosotros aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. A través de las redes sociales quiero agradecer la conexión también. Y a propósito del tema que tocamos hoy con el doctor Jesús Avelé Urdaneta relativo a temas de inversiones en los Estados Unidos, temas de inmigración en los Estados Unidos, vamos a brindar muchísima más información a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram y quiero recordarles que a través de nuestro e-mail gerenciaparatodosya gerenciaparatodosya arroba gmail.com pueden comunicarse con nosotros y sugerir temas. Recuerden también los seminarios, la máquina financiera, fitness financiero, para que apliques la gerencia y las finanzas en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Hasta luego. Desde el sur de la Florida conectada con el mundo. The best radio station on the planet. 305 LAR 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 LAR